Bueno, ya está, ya está. Tendría que haber hablado antes con mi vieja. ¿No me animé? Ey, ¿estás despierto? Sí. Dale que ya llegamos. Toda la vida en la misma casa. A una isla nos teníamos que ir, mamá. A una isla nos teníamos que ir, mamá. Fortísimo, ¿no? De hecho estaba la cárcel allí. Donde por ejemplo estuvo Juan Domingo Perón, entre otros tantos en realidad. Bueno, lo cierto es que aquí hay una historia de amor, ¿no? También una historia de búsqueda, entiendo yo. Muy linda, contada allí por su director, que además es guionista. Me refiero a Aníbal Corcho Garisto, que ya ha hecho varios laburos. Es el primero igual ficcional, ¿no? Él laburó mucho lo que tiene que ver con largos documentales, ¿no? Como El Polonio, Los Ojos de América. Con Beat también ha hecho series libertarias allá por 2019. Y La Mirada del Estido. Así que bueno, después también van a tener la oportunidad, con fechas de precisión mediante, búsquenlo. En Espacio Singa, ¿no? En La Plata, en el Teatro Italiano de Lobos, en el Barrio Alegre, en Trenquelauquen, en Entre Ríos, en el Cine Teatro Victoria. Y bueno, en otros tantos también sitios de nuestro hermoso país. Nosotros ahora lo tenemos en línea a su director, Aníbal Garisto, de esta película, cuyo protagonista es Nacho Quesada, Telma Fardín, Mora Reicalde y Rafael Ferro. ¿Cómo andás, Aníbal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? ¿Cómo andás? Bien, bien. Felicitaciones por la peli. Gracias. Gracias por la pasión. ¿Cómo surge esta historia? ¿Te inspiraste en la historia en particular? ¿Pura invención de tu mente? ¿Cómo fue? Surge en una charla con amigos, que un amigo había ido a la isla. Sí. Y me contó que solo había un adolescente cuando él fue. Mirá. Fumo info que en la isla solo viven 110, 120 personas. Y cuando él fue, había un solo flaco cursando la secundaria, ¿no? Mirá, como el protagonista. Así es, iba a decir, cursando la adolescencia, pero bueno, atravesando su adolescencia solo en una isla. Y ahí surgió la pregunta, ¿qué hace un adolescente solo en una isla, no? Claro. ¿Cómo se enamora? ¿Cómo socializa? ¿No tiene pares? Nada, es un poco eso. Sí. Y tiempo después, como bien vos decías en la intro, Combit es un documental que yo fui a filmar a Haití. Cuando volví de Haití tenía ganas de hacer ficción y se me vino ese adolescente en la isla. Y después lo que hicimos nosotros fue básicamente con Vanina Cierla, la co-guionista que escribió el guión conmigo, fue ficcionar que venía de la capital, de Palermo, Villa Crespo, y se iba para la isla. Un poco por oposición, ¿no? Que pase de un barrio súper poblado a un lugar donde hay más especies de pájaros que personas, ¿no? Que habitantes. Hay entre 230 o 240 especies de pájaros y solo viven 110. Entonces me interesaba trabajar esa oposición. Ah, bien. ¿Y está filmada íntegramente en la isla Martín García o hay otros escenarios que se suman allí? No, nos fuimos, bueno, bajamos un poco más de un mes, pero la mayoría del equipo estuvo un mes ahí en la isla. En ese momento había casi 100 personas, llegamos 40 de golpe, así que casi que sumamos un 40 o un 50% por momentos la población. Y fue toda una aventura, porque, bueno, sumamos con pandemia en el 2022 y había, bueno, la vieja hostería hace a tiempo que no se usaba, así que la tuvimos que reflexionar para poder parar. Y, bueno, un poco el equipo vivió lo que vive el protagonista, ¿no? No hay Wi-Fi, poca señal, por momentos sin agua, sin luz, desconexión total. Así que la verdad estuvo, fue una hermosa experiencia ahí todo el grupo conviviendo y viviendo en la isla. Total. Acá no estamos adelantando nada, porque esto sucede desde que comienza la película, en la primera escena, así que creo que te lo puedo preguntar tranquilo. ¿Por qué decidiste que él, mayormente al principio, hable desde sus pensamientos? Es decir, no emita sonidos, prácticamente. El protagonista, ¿no? Sí, me gustaba que no se, bueno, la peli arranca diciendo, el en off, que no se anima a decirle a la madre, que no se quiere ir, ¿no? Tal cual. Entonces, me gustaba este conflicto adolescente de mapadres y hijes, que a veces no se animan a decirle lo que sienten a sus viejos, y lo mismo un poco la madre, de también no decirle cosas a su hijo, como que de golpe no hay internet, que va a ser el único adolescente, ¿no? Entonces, un poco me interesaba que él sea, no solo tímido, sino también que le cueste decir las cosas, entonces por eso está el recurso de la voz en off, donde un poco reflejamos su pensamiento, y también un poco era como usar un recurso para ver si podíamos causar gracia o humor en ciertas escenas, cuando le dice al novio de la madre que no lo viene a buscar al muelle, cuando, bueno, le dice al flaco a Talo de nuevo, que no me quiero ir, y bueno, y un poco también esto de cuando él está con la guardapal, que con Tema Fardín, que no se anima a decirle lo que siente, o ella le dice en qué pensás, y él un poco, bueno, le dice en tus ojos, bueno, un poco nos gustaba trabajar con la voz en off por ahí, por ese lado, por la timidez, pero bueno, es una buena pregunta, porque en el Bafisi, una chica me preguntó, que va, pensó que iba a ser mudo el flaco, me dijo, yo ya, hasta el minuto 20 casi no habla, entonces dijo, yo pensé que realmente era el mudo, el mudito, así que bueno, es un poco, lo fuimos trabajando por ahí. Claro, 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 sí, sí, yo también en un momento dije, bueno, no va a hablar toda la película, pero no, no, no es lo que sucede, bien, y bueno, y qué te pasó a vos con esta película, más de lo personal, ¿no? Porque, digo, está siempre a la vuelta de la esquina, ese pensamiento de irse a vivir, a otro sitio, obviamente que este, como bien me contabas, cuando disparaste la historia, cuando te disparó en la cabeza, es un extremo, ¿no? Estamos hablando de un chico, el único, que por más buena onda que le meta, es complicado, igual vean la película, porque, lo que tiene de copado, me parece a mí, entre otras tantas cosas, es que no hay lugares comunes, no se ve venir nada, me parece a mí, ¿no? Es como que, viste que a veces en una película, te puedes dar cuenta, cómo va más o menos, va a seguir, no, acá no, así que eso está buenísimo, pero, vuelvo y retomo, difícil, es el otro extremo, pero a vos en términos personales, te pasa esto de decir a veces, uh, loco, me quiero ir a cualquier lado, más allá de que tu profesión, quizás sea complicado, pero, viste, igual la fantasía está. La verdad, a mí la isla me encanta, me parece que es una desconexión, yo no diría que es una desconexión, diría que es una conexión, yo creo que estar todo el tiempo, con el celular, es un problema, nos causa ansiedad, nos causa, bueno, estar pendiente de un montón de cosas, y yo nosotros, con Vanina, con la guionista, hicimos una investigación, hablemos ahora, entre 40 y 50 adolescentes, de 13 a 18 años, antes de filmar, y la mayoría nos dijo una sola cosa, que es, el celular es una extensión de mi mano, después sobre gustos, sobre relaciones amorosas, sobre, había, todos opinaban diferentes, ¿no? Yo pensé que todos iban a escuchar un estilo de música, no, tenés el que escucha a los Beatles, ahí sí, hasta el que escucha a Duki, tenés el Relaciones Abiertas, tenés el que quiere una pareja para toda su vida, tenés el deportista, todo, todo eso era diferente, pero sí había algo con el celular, que era, no lo puedo soltar, cada tanto lo tengo que ver, estoy pendiente. Entonces, también me gustaba, que haya, el que el personaje pueda lograr conectarse con la naturaleza, para mí es genial eso, en la isla sacando cuatro vehículos oficiales, no hay autos, no se escucha el sonido del motor, solo se escucha el barco cuando está viniendo, los pájaros, el ruido del río, del viento, digo, todo eso me parecía que estaba bueno, como que el personaje intente conectarse, y la verdad que lo recomiendo, yo soy padre, tengo una hija de 10, y otra de 7, y a veces es difícil que conecten, entonces me parece que estaba bueno como mensaje, conectarse un poco con la naturaleza, que en verdad es conectarse con uno mismo, creo que cuando vos te conectas con uno mismo, en verdad estás más conectado con todos, que si estás con un celular o no, me parece que tengas conciencia, de que estás rodeado de pájaros, que estás rodeado de agua, que la tierra que pisás, que las hojas, digo, todo eso me parece que es genial, y que también lleva tiempo, y que también hay un consumo, que a todos nosotros, no sé si es que nos obliga, pero de golpe te vas metiendo en algo, que sí o sí, pensás que lo necesitas, y en verdad no lo necesitas, eso tratamos de registrar un poco eso en la peli, también con, bueno, Gaspar Sheaward, Lara y Juan, y el equipo de sonido, creo que la idea era que sea una película, que el ambiente sonoro de la isla, el universo sonoro juegue, y bueno, fue todo un desafío, pero bueno, creo que está, la cantidad de pájaros de sonido que hay, creo que va por ahí, ¿no? Bueno, al protagonista le aflora lo mejor, ¿no? Digo en un punto, porque empieza como a descubrirse a sí mismo algunas cosas, se anima a otras, y después desconecta full con el arte, ¿no? Él dibuja muy bien. Así es, era un poco eso también, que creo que cuando uno conecta consigo mismo, puede conectar con lo que uno hace, ni hablar si estás en el palo del arte, ¿no? Creo que mucha gente se retira para, creo que todos los músicos que nos gustan, a nosotros en algún momento se retiran para componer, creo que es un lugar indicado para componer, si te gusta escribir, está bueno estar en soledad, si te gusta dibujar, está bueno estar en soledad, y nada, es un poco eso, es un poco medio volver a lo analógico, ¿no? También lápiz y papel, ¿no? Y empezar a escribir, y el protagonista en el momento también se conecta un poco con su infancia, con esa, eh, estar, estar en un colgado en un árbol, Como jugando, es como que de golpe se conecta con esa inocencia, ¿no? Claro. Estamos hablando con Aníbal Corcho Garisto, él es el director de su ópera prima de ficción, más allá de que tiene un montón de largos, son documentales, ¿no? de esos, y este docu, perdón, esta ficción se ha estrenado el jueves pasado, en el Gomont, se llama Martín García, está buenísimo, el elenco está conformado por Nacho Quizá, Telma Fardín, Mora Recalde, la colaboración especial de Rafael Ferro, hay otros tantos allí también, ¿cómo fue el elenco seleccionado? ¿Hiciste casting, no? ¿Cuál fue el criterio? ¿Qué buscaste allí? Bueno, a Rafa Ferro lo conozco hace años, porque soy productor de dos de sus pelis, una dueto con Kosanik, y una que estrenó en el Bafís, y yo con Guerreros sin Mata, bueno, ahí soy, bueno, lo conozco ahí a Rafa, y Rafa estaba desde, bueno, una de las primeras versiones del guión, ya me dijo que sí de una, una amistad, con Telma había laburado una peli, llamaba La Estrella Roja, que también soy productor, y me parecía interesante, ponerla como en un rol de guardaparque, ¿no? Una guardaparque que se pinte, una guardaparque que tiene tatuajes, también ahí, que tiene las uñas bien, ¿no? O esta cosa de que siempre pensamos que la gente, si no que labura en la naturaleza, no se puede pintar, o no se puede maquillar, ¿no? Y ciertos prejuicios, me gustaba jugar con eso de Telma, y también me gustaba como un desafío, de ponerla de guardaparque, y Telma me recomendó a Nacho Quesada, yo ya había visto el Marginal, me parecía que estaba muy bien él, y después vi Puerta 7, y después hablando con colegas, ya me habían contado que no se habían estrenado, en ese momento todavía Cambio Cambio, y La Barbaria, y bueno, un pibe que tiene 20 años, dos series, dos protagonicos, lo quise conocer, y pegamos onda enseguida, no trabajo mucho yo el casting de escena, sino que medio que es una charla, como estamos haciendo ahora nosotros, y la verdad que pegamos mucha onda, tiene muchos puntos en común, le dije che y vos si terminabas la secundaria, o 19 años te ibas a vivir con tu vieja, me dijo obvio, hoy con mi vieja me voy a la isla, o sea había cosas que me copaban, de lo que él me decía, y después laburamos mucho el personaje, viajamos antes de la isla, antes de filmar, o sea me interesaba que casi todo el equipo, y casi todos los intérpretes que podían ir a la isla antes, para mí estaba bueno, Nacho viajó, Mora Recalde viajó, Rafa ya había ido en su momento, Telma por un tema, de que justo estaba con toda la movida del juicio de Artés, en el 2022 no pudo viajar, pero si en las escenas antes, habló con Gloria y con Nazareno, con todo el equipo de guardaparques, toda la info que se tira de los animales que habitan a ciertas partes de la isla, son reales, Telma los trabajó con la guardaparque, la verdad que no solo los intérpretes, sino que la gente de la isla se involucró muchísimo con la película, y eso está buenísimo, bueno, nada, justo ahora todo un grupo de callaquistas que van a la isla, fue el otro día a verla, y está como muy bueno eso. Bien, algunas cositas para poner en limpio de tanta data, bueno, Cambio a Cambio es un peliculón, está buenísimo, la dupla protagónica, dos cracks, Camila Peralta y Quesada, bueno, la de Escosen, yo la vi en el Festival de Cine de Mariel Plata, después decías que Rafa ya conocía, ¿qué no conoce Rafa? O sea, porque es impresionante, ¿no? Más alegría que no puede tener, de hecho juega a una especie de squash, y él fue jugador de squash en Alemania, creo, fue jugador de squash profesional en Alemania, así que un poco lo pusimos eso, como que juega en esa cancha destruida, vano destruida. La isla tiene rasgos de algo de lo que supo ser, ¿no? Es como que fue, lo que vos decías de la cárcel, ¿no? Digo, desde Solís para acá, que bueno, la isla nace rebelde cuenta, ¿no? Porque Solís tenía la orden del rey de poner todos nombres santos, ¿no? Santa María de los Buenos Aires, todo, y él como se le muere, Martín García, que era un, del grupo del cocinero del barco, él no le hace caso al rey, y pone el nombre de Martín García, y lo entierra ahí, y después Rafa, sí, juega en ese lugar, y se le recopó, no, Rafa es un genio. Sí, total, total, total. Y bueno, quería preguntarte puntualmente, ya para cerrar, ¿cómo sigue? ¿Cómo fue primero el estreno? Hablamos del jueves pasado, ¿y cómo sigue? Bueno, además de los espacios inca, ¿no? Probablemente ya tengas confirmada la segunda semana en el Gomont, tal vez. así es, la peli arrancó en un circuito de espacios incas, es difícil para las pelis independientes como esta, estar en, por momentos, en otras salas, o salas comerciales, como le dicen, o mal le dicen, la verdad que fue muy bien en el Gomont, estamos muy contentos, la gente está yendo, va un público adolescente, también por momentos que eso nos copa, que es difícil que por ahí, tener llegadas de estas pelis, ahora se suman un montón de espacios inca, se suma Quilmes, se suma Casero, se suma El Palomar, se suma el sur de la Patagonia, y en lo que es capital, se suma El Malva, que vamos a estar los sábados a las 22 horas, todos los sábados de octubre, así que, nada, por suerte se sigue viendo en cine, que es lo que queremos, ¿no? Bien, y una reflexión, hablo siempre con los artistas, sobre todo los que se dedican al cine, ¿no? Respecto de la coyuntura, que estamos atravesando, más allá de que es general, digo, no le escapa a ningún argentino, pero bueno, con el cine, puntualmente, ha habido un encono, entiendo yo, ¿no? Quitando subsidios, haciendo los caminos más complejos, sobre todo para las películas más chiquitas, ¿qué reflexión tenés al respecto, Aníbal? Y primero hubo un desarme total, porque echaron casi 400 empleados y empleadas del instituto, vaciaron un montón de programas, ¿no? Como por nombrar uno, cine en las cárceles, que me parecía que era un programa hermoso, yo he pasado cine en cárceles, me parece que era la única posibilidad de ver cine argentino en ciertos lugares. Y después, en cuanto a lo que es la producción, es un golpe durísimo, porque por más que hayan sacado un concurso de avión, y el Glazer, que todos esos recién se van a pagar el año que viene, estamos hablando de un año entero de frenar el cine argentino, que genera aproximadamente trabajo directo y indirectamente, más o menos 600.000 puestos de trabajo, o sea que es muchísimo, muchísimo para la economía. Y después, lo que yo noté con otros gobiernos, yo estudié cine a fines de los 90, que era muy difícil hacer cine, pero nunca me pasó, en estos 44 años que tengo, es que un presidente directamente nos agreda y exprese su odio total con la gente de la cultura, eso me parece, en verdad me da tristeza, porque la cultura, si hay algo que haces ampliar la mente, si le pones un poco de rock a tu vida, como dice el programa acá, digo, no te digo que vas a ser mejor persona, como decía un amigo que escribía historieta, me dice, si leíste historieta de chico, vas a ser mejor persona de grande, pero creo que si escuchás música, si pintás, si haces circo, si bailás, si danzás, si haces teatro, o sea, me parece que podés ampliar la mente, a quién no le cambió la vida, o lo quiso ser mejor persona, una película, una obra de teatro, o quién no fue a ver tal cosa con sus amigos, y dijo, che, la pasamos genial, no, desde el goce hasta hacerte pensar, me parece que fueron directamente sobre eso, parece que es triste, vamos a seguir haciendo cine igual, vamos a seguir haciendo teatro igual, pero me parece que es triste, y que bueno, acá estamos, o sea que tengo la radio, aprovecho, mañana, no, mañana no, el miércoles, desde el Cine Argentino Unidos, marchamos con las universidades, se está convocando para las 17 horas en el Cine Gomón, así que un poco eso, digo, difícil, pero acá estamos. Bien, que no decaiga totalmente, oye, escuchaba a alguien también hablar al respecto, que no decaiga, para el que caiga justamente es estar solidario, y atento a ayudarlo, porque mientras tanto, bueno, hay que bancarla, me parece una buena combinata esa. Aníbal, y aparte, no, perdón, decime. No, no, lo último, digo, lo último, digo, no para de ganar premios nuestro cine este año, lo último San Sebastián, me parece que... Bueno, un acto especial, ¿no?, para ganar nuestro cine de San Sebastián, don Mirá. Así es, así es, ¿no?, como que todo el mundo habla de nuestro cine, y bueno, acá, algunos, porque también hay que decir que no todos, algunos, ¿no?, que están en el gobierno ahora, lo critican. Total. Aníbal, un gustazo, felicitaciones por tu película. Un gustazo, che, gracias por la nota. Que estés bien. Chao, chao. Chao, pasaba ahí el director de Martín García, que se estrenó el jueves pasado, la pueden ir a ver esta semana, ¿no?, ya que está, acuérdense, está en el cine, aún en Elgomont, que está unos mangos aumentados, pero sigue siendo accesible, ¿no?, más allá del 400% de incremento que le aplicó a la boletería este gobierno. 12, 45, 16, 45 y 20, 10, allí en Avenida Río Davia, 1635, una historia rodada íntegramente, íntegramente para ser precisos, no, porque marcan también y muestran la salida de la lancha colectivo, ahí o en el puertito de Tigre, ¿viste?, esa parte se ve, pero después todo Isla Martín García, una historia de amor, de búsqueda, de existencialismo, y después el paisaje, ya de por sí resulta totalmente atractivo, personajes muy pintorescos, en esta película que está protagonizada por Nacho Quezada, Telmo Espartín, Mora Recalde y Rafael Ferro, nosotros vamos a escuchar música, tenemos a Joe de Bonamasa, a ver...